Hola, muy buenas. Hoy te quiero compartir un pequeño vídeo que van a ser tips semanales que vamos a estar colgando en nuestro canal de YouTube y vamos a estar compartiendo también en Facebook. Y hoy te quiero hablar de un producto súper especial que tengo un perro con proceso de Lismania. Esto me lo aconsejó una veterinaria con la que trabajo y desde entonces lo ofrecemos en la tienda de mascotetes, en la tienda online y en las tiendas físicas. Se llama Curbosan, lo podéis encontrar en nuestra web. Y bueno, es un alimento, es un súper alimento que está basado en la cúrcuma. La verdad es que desde que he conocido la cúrcuma, que la pongo en mis ensaladas, la utilizo en mi dieta y la verdad es que es un súper alimento con un gran poder que ahora quería comentaros un poquito sobre ella. Fijaros. Se prepara esta infografía para que echéis un vistazo los que sois más visuales y mirar todo lo que podemos hacer con la cúrcuma. Esto al final es utilizarlo como preventivo porque no tiene ningún efecto secundario y si vuestro animal, vuestra mascota ya está en algún proceso que desgraciadamente está enfermito, está malito, pues esto siempre se lo podéis preguntar a vuestro veterinario. No lo suministréis sin consulta si él está enfermo, pero es una opción de verdad que a mí me la conseguí mi veterinaria porque bueno, tengo un perro que se llama Soul, que él está con dos picaduras de mosquitos diferentes, la lismania y la mitofiliaria y desde que le doy cúrcuma la verdad es que el animal ha mejorado muchísimo. Fijaros, refuerza el sistema inmunológico, tiene propiedades antitumorales, antioxidantes también, calma los estados iniciales de los procesos dolorosos e inflamatorios, es decir, si se dan un golpe o se encogió alguna enfermedad es cuando está genial también utilizarlo, y en el momento que Soul le vienen esos bajones de tanto dolor de la PIP, lismania, pues en estos momentos le noto que le va genial. También refuerza el sistema inmunológico, como es normal si fuera con el tema de la lismania, disminuye las metástasis si fuera el caso, inhibe la visión celular y el crecimiento del cáncer, inhibe las enzimas que ayudan en la propagación del cáncer. Aquí es donde, si queréis, de manera habitual le podéis ofrecer la cúrcuma a vuestra mascota porque lo que estáis haciendo es ayudarle en cualquier proceso interno que tenga de que empiece cualquier cosilla adentro. No obstante, ya os digo que si tenéis cualquier duda siempre podéis hablar con el veterinario y que él, por supuesto, que os aconseje. Yo os comparto lo que a mí me ha ido bien con mis animales y aparte lo que en mascotetes la gente nos pide y está ayudando a muchos animales, ¿vale? Una manera de dar esta planta es combinada con cualquier aceite graso. Aquí os he colocado el aceite de oliva, pero lo que podréis hacer también es aceite de pescado, aceite de coco, en fin. A mí, pues dentro de lo que cabe con nuestra mascota, pues me gusta mucho utilizar el mundo vegetal más que el animal, pero eso ya es la opción de cada uno. Y fijaros, este es un dato muy importante que saqué de una revista, ahora no recuerdo el nombre, pero si os interesará preguntármelo y busco el enlace, de una revista veterinaria de Estados Unidos. Y fijaros, dato importante, se estima que el 5% del cáncer es genético, solo un 5%, y el 95% restante es resultado mal estilo de vida. Estamos siempre achacándonos el estilo de vida malo para nosotros, pero nuestro perro también, o nuestro gato, también tiene mal estilo. O sea, puede llevar un estilo de vida que no sea sano. Los alimentos, ¿no? Darle un pienso demasiado económico. Claro, ellos comen, ellos viven, pero sus órganos internos están totalmente forzándose cada día para coger esos poquitos nutrientes que tienen los piensos económicos y quedárselos en el cuerpo. De hecho, no sé si habréis hecho alguna vez la comparativa, cuando comen un pienso muy económico y comen un pienso de alta calidad, cuando tienen que ir al baño y tienen que hacer sus cacas, pues casi ni hacen, o sea, hacen unas cacas muy pequeñitas. En cambio, cuando le damos piensos más económicos, que están hechos a base de cereales, de subproductos animales, entonces el animal va muchísimas veces a hacer sus cacas y aparte muchísima cantidad, porque casi el cuerpo no se queda con nada. Esto es algo que deberíais de tener en cuenta para que el cuerpo del animal no sufra por dentro de manera constante, ¿verdad? Y esté inflamado constantemente. Es como nosotros, cuando comemos muy mal, nuestro cuerpo está constantemente trabajando, 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 y al final lo que hacemos es inflamarlo y ahí vienen todas las enfermedades. Bien, pues os quería hacer un pequeño video flash con la cúrcuma, porque me parece que es un producto excepcional. La casa con la que trabajamos en Mascotetes lo hacen en pastillas y lo combinan con la pimienta, que también es un superalimento que combinado con la cúrcuma es genial. Así que podéis buscar en la web de Mascotetes Curvosan y os aparecerá este gran producto. La verdad es que quería compartir esto, espero que me dejéis cualquier cosa en los comentarios, pues, y entre todos, generar una comunidad y generar un estilo de vida más sano para nuestras mascotas. Muchísimas gracias. Chao.